La Universidad Nacional de Santiago del Estero evidenció este año un incremento en el número de inscriptos para realizar los cursos del ingreso a esta institución de educación superior. Comparado con el año anterior, el aumento fue del 15% teniendo en cuenta las inscripciones en todas las facultades. Durante el mes de febrero se están desarrollando talleres complementarios para quienes necesitan apoyo en matemáticas, física y química para todas las facultades en las modalidades libre, presencial y semipresencial. Se firmó un convenio entre la UNCE y el Consejo Profesional de la Ingeniería y Afines de Santiago del Estero. Mediante este acuerdo, la comunidad universitaria podrá hacer uso de las instalaciones sociales y deportivas del consejo ubicada en la costanera norte de la ciudad capital. Muy contento de estar aquí nuevamente en la Universidad Nacional, en esta ocasión firmando un convenio para uso de las instalaciones de nuestro consejo profesional por parte de toda la comunidad de la UNCE. Esto viene a ser una acción más de las muchas que venimos realizando con la universidad ya desde hace varios años. Es un convenio muy beneficioso para más instituciones. La gestión nos lleva a generar ideas, a poder ir hacia adelante en mejoras y eso significa también el valor que la sociedad le da a las instituciones, a la administración de las instituciones, a la gestión de las instituciones que llevan justamente el beneficio a nuestra comunidad. Eso nos une, nosotros vamos en ese mismo camino y hoy agradecemos al Consejo de Ingenieros que permita que nuestra comunidad de docentes, no docentes y estudiantes pueda también participar de actividades recreativas, deportivas, en el predio del consejo, hace también que el Consejo de Ingenieros pueda utilizar también nuestras instalaciones. Integrantes de la Escuela de Artes y Oficios mantuvieron una reunión con su equipo docente para llevar adelante la propuesta 2024 de su diversa oferta de cursos y capacitaciones. La primera reunión anual que tenemos con los docentes es para organizarnos, compartir las metodologías de trabajo de este año. Son 180 cursos con los que vamos a salir, entonces para nosotros representa un gran desafío, por eso nuestro equipo de gestión ha estado trabajando para compartir las formas en las cuales nos vamos a organizar este año de tal manera de dar respuesta a todas las demandas sociales. Entendemos que este año la Escuela de Artes y Oficios tiene un rol fundamental que es acercar a la comunidad, los cursos, sobre todo a la parte de oficios, pero así también todos los que son cursos de interés general, cursos de informática, cursos de artes. Vamos a ampliar los horarios en los que proponemos cursos. Vamos a tener cursos por la mañana, de lunes a sábado, cursos a la siesta, cursos a la tarde y cursos, bueno, hasta las 21 horas. Y esperamos que la gente acuda a nuestra página web para autogestionarse, inscribirse y conocer toda la oferta de cursos que tiene la escuela, que son cursos ya muy comprobados en cuanto a su calidad y en cuanto a su salida laboral, para que, bueno, ya se inscriba y nosotros podamos estar iniciando los cursos, una vez completados los cupos, a partir del 2 de marzo. ¡Gracias!